La reina ha demostrado su personalidad ingeniosa durante las últimas siete décadas, según muchos expertos y quienes han trabajado para ella, la monarca británica es extraordinariamente divertida. Richard Griffin, exayudante de su majestad, contó a The Times sobre una ocasión en que los turistas estadounidenses no se dieron cuenta de que estaban hablando con la reina durante una visita a la finca de Balmoral. Al no reconocer a la monarca, los turistas le preguntaron si vivía cerca, ella bromeó, aunque honestamente que vivía en el área. Luego le preguntaron si alguna vez había conocido a la reina. De pie junto a un detective de policía, ella replicó hábilmente, no, pero lo ha hecho, señalando a su ayudante. Durante otro viaje al Chelsea Flower Show en 2016, la reina Isabel conversó con la jardinera Yeka M.C. Vicar. El jardinero le dijo a la reina que el lirio de los valles, una flor blanca que se usa con frecuencia en los ramos de flores, se ha utilizado como veneno en el paz. Según Hello, la reina se apresuró a tomar a la ligera la situación con una pequeña broma. Ella dijo, me han dado dos racimos esta semana, quizá me quieran muerta. Muchas personas que no están familiarizadas con la familia real pueden desconocer el perverso sentido del humor de la reina, pero los fanáticos reales sabrán que ella siempre disfruta de una buena risa. Según el historiador Robert Lacey, el seco sentido del humor de la reina es más subversivo de lo que cabría esperar. El príncipe William también ha admitido haber visto la personalidad de la reina manifestarse cuando conoce gente. He visto a gente literalmente desmayarse frente a ella. Es un momento bastante sorprendente en cuanto a qué hacer cuando te desmayas frente a la reina. Hay muchas rodillas temblorosas y la gente a veces no puede hablar. Es bastante difícil hablar con la gente cuando no puede hablar. Es bastante difícil hablar con la gente cuando no puede hablar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.